¿Qué es la cooperación internacional para el desarrollo? Luego ya empecé a participar en el área de Curva Juventud en diferentes proyectos, pues el juguete educativo, promoción del éxito escolar, educación para la salud, prevención de conductas violentas, infancia hospitalizada, realizando diferentes intervenciones, tanto con usuarios y charlas tanto en centros educativos como en centros de menores. También estuve participando con la unidad de emergencia, con el herido psicosocial, pues ahora durante el COVID a través de llamadas, ayudas psicológicas a través de llamadas telefónicas, en el hospital de campaña que hacemos en Carnaval, en Santa Cruz de Tenerife, y también con usuarios con intervenciones directas. Y ahora actualmente me encuentro en el departamento de gestión de voluntariado, liderando la gestión y participación a través de la vida asociativa en las diferentes asambleas locales y comarcales, y haciendo captación y sensibilización de voluntariado. Y paralelamente con el área de captación de fondos, pues realizando macroventos para la campaña del sorteo del oro. Pues este premio, la verdad que me enorgullece muchísimo y es una gran satisfacción recibirlo, no me lo esperaba, desde luego. Y, hombre, me gustaría compartirlo con todo mi equipo del departamento provincial, así como con todos los compañeros con los que he estado mano a mano, realizando diferentes acciones, con mi familia y con Cruz en Canarias, desde luego. Gracias.